Los de afuera no son de palo Avanza con la pelota Tenechea, toca la pelota Tenechea Viene para jugar Fraquia, Fraquia se mete por la izquierda Lo marca Rodríguez, levanta Fraquia, se mete ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wonders! Luciano Consentino ante un centro de Fraquia Entró Consentino atrás, la mandó a guardar Wonders 1, Boston River 0, 27 minutos del primer tiempo ¿Qué me dice, qué me cuenta Marcos González? Y bueno, y no era la primera vez que Wonders elegía este sector para atacar Y los centros de Ferreira, que habían sido muy buenos antes En una jugada que había sacado el arquero Silva al córner Esta lo pasó en el remate que iba a buscar Bruno Méndez Por el centro del área del equipo de Boston River Llega por atrás el jugador Consentino Remata, ya estaba vencido la resistencia del arquero de Boston River Wonders se pone en ventaja, 27 minutos Wonders 1, Boston River 0 Rodríguez, mirále la firuleta que hace en el área Viene para Machado, lo tiene Boston River, le pega en el área Y la sacan los hombres de Wonders Sigue jugando, pero qué bien que juegan Mirá cómo tocan la pelota, viene por el sector derecho Viene para jugar Rodríguez Rodríguez que se fue a frenarse, le dio para Alberti Alberti tiene la pelota, va levantado un centro Lo va a cabecear y jugar Machado Queda en el área, sigue para Machado, sigue Machado Mete la pelota a Machado, le pega en el área ¡Gol! ¡Gol! De Boston River Un toqueteo tuyo y mío ahí en el área Y al 38, Agustín Rodríguez la mandó a guardar Tanto toqueteo Y bueno, vino uno La virró y dijo, pa' adentro Agustín Rodríguez por el empate Boston River empata aquí en el Viera Wonders 1, Boston River 1 Sí, en una jugada asociada Muchos toques, no podía sacarla desde el fondo El equipo bohemio, las pelió todo a Machado La pegó para el medio, ¿no? Le dio el pase Ahí estaba muy atento El número 38, Agustín Rodríguez para rematar Lo agarró contra pierna Al arquero Darroa Barrena Remate rasante, violento Pone las cosas como al principio Pero con goles Wonders 1, Boston River 1 ¡Gol! ¡Gol! De Boston River cobrado por el VAR La verdad que en principio no sabíamos qué pasaba La pelota la incrustó No sé si Corro, si Machado No sé quién fue Me parece que fue Machado en última instancia Gol de Machado Número 22 Tal como le habíamos dicho a la jugada Vamos a recordarla Porque pasó hace como 5 minutos esto, eh La pelota vino para Machado Machado enganchó Se la dio para la Rodríguez La Rodríguez le pegó Vino para Corro, rebotó Y en el rebote la mandó a guardar el jugador Machado Lo había anulado el VAR El árbitro Y lo cobra el VAR Gol de Boston River Que pasa a la 2 a 1 Sí, el equipo de Boston River merecido Por lo que venía haciendo en el partido La jugada, como vos decías Ya pasó hace varios minutos Pero fue buena Bueno, la apilada de Alan Rodríguez El remate en primera instancia Que le había quedado el rebote La abrió para Corvo No fue su mejor A ver, control de pelota Después en el remate Le salió un centro Atento Estaba Machado Para mí una de las figuras del partido Se pone en ventaja El Boston River Boston River 2 Wanderers 1 Los de afuera No son de palo La abrió para vos Gracias por ver el video.